El día lunes estuvimos reunidos en el Comité Provincia con un grupo de médicos que nos reunimos, digamos, por el tema de evaluar la situación que están viviendo, la crisis de salud que está viviendo la provincia. Estuvieron varios médicos tanto de Capital, también por Zoom estuvieron médicos del interior y nos comentaron la situación de cada lugar. Por ejemplo, el tema desde insumos, el tema de la falta de ambulancias, el tema de médicos especialistas aparatología. Uno de los médicos comentó que en noviembre vino la Ministra de Salud de la Nación, inauguraron el Hospital de la Frontera en el que se encuentra en el Paso San Francisco, luego que se retiraron funcionó una semana y cerraron las puertas y la ambulancia, todo que está de última generación, equipada en lugar de llevarla a Fiambalá, por ejemplo, la trajeron a la capital. Bueno, son uno de los temas que se hablaron cerca. Se viene reuniendo ya hace varios meses con distintos temas y bueno, la Comisión de Salud se reunió el lunes para evaluar todo lo que está pasando, ¿no? Diputada, también queremos consultarle qué otro planteo han hecho los médicos, los profesionales de la salud en esta reunión que mantuvieron ustedes el lunes. Bueno, el tema, a ellos les preocupa mucho el tema de las guardias. Nos comentaron que las guardias cobran lo mismo en Capital que en el interior. Por eso es mucho médico, no les conviene irse al interior a trabajar. Nos hablaron también del tema del sueldo. Hay médicos que cobran solamente las guardias. Un profesional que hace guardias solamente tiene que trabajar 100 horas para poder tener un sueldo de 70.000 pesos. Entonces eso también es algo, un pedido que vienen haciendo, que son las marchas que ellos vienen realizando, el petitorio al gobernador que los reciba, que los escuche, para poder comentarles bien su situación, ¿no? Son algunos de los temas. Otro de los temas es ganancias, pero que ahí quedó bien en claro que no compete a provincias, sino a nación. Tenemos entendido que estuvo visitando nuevamente el Hospital San Juan Bautista. ¿Cómo lo encontró? Bueno, el día de ayer, junto a mi equipo, fuimos al Hospital San Juan Bautista. Es la séptima vez en dos años y medio aproximadamente que estoy en la gestión. Cada día peor. Ayer pudimos ver que el auditorio, ¿recuerdan el auditorio? Donde se hacían las charlas, las capacitaciones, a dónde los residentes se capacitaban. Lo tienen, están usando lo de depósito. Se está arruinando. Vimos los ascensores, los dos ascensores que tiene el hospital. Hace más de un año que no funcionan. El lavadero sigue en las mismas condiciones. Desde que yo asumí, que fue mi primer proyecto, fue el tema del pedido de informe del hospital. Siguen las mismas condiciones. En realidad, cada vez peor. De las cuatro máquinas industriales para lavado, solo funciona una. La de secado funciona manualmente. Los mismos empleados lo tienen que dar fuerza para que funcione. Podemos ver también agua por todos lados. El cableado por todos lados es un peligro para los mismos empleados. No hay matafuegos. La vez pasada, cuando yo fui, en una de las últimas visitas, todos los matafuegos estaban vencidos. Pudimos sacar foto a cada uno de los que encontramos. Y había sectores que no tenían matafuegos. Por ejemplo, Emergencia no tiene matafuegos. Hablé con los empleados y ellos mismos me dicen, no hay matafuegos, no hay en esta zona matafuegos. Y volví, cuando volvimos ayer, corroboramos que no hay matafuegos en ningún lado. La gente, y algo que también, que es inhumano, la caldera es rota hace más de ocho años. ¿Qué significa esto? Que los internos no tienen agua caliente. Si usted se interna en el Hospital San Juan Bautista y no tiene la posibilidad de tener una pava eléctrica para calentar agua, no se puede higienizar. Otro invierno más sin agua caliente en el hospital. Esa es la situación en la que se está viviendo en el hospital más grande de la provincia, que en su momento fue el mejor del NOA. Esa es la situación del hospital. ¿Pidió hablar con las autoridades del hospital? Pedí hablar en la penúltima visita. Pedí hablar, no me atendió. Pedí ayer también, me acerqué a pedir una audiencia, estaba ocupado. Entonces comencé a recorrer, después volví, seguía ocupado. Y en una oportunidad, en una de las visitas anteriores, cuando fue el tema también del reclamo de la cocina, porque si recuerdan la cocina también se caía a pedazos, cuando hablé con las autoridades, lo primero que hago es hablar con las autoridades, a los 10 minutos me caía el ministro Nieberle atrás, que ya se comenzaba con la obra, ya se comenzó con la obra, los reconozco, quedó hermosa una obra en la cocina, que al mes se empezó a filtrar, al mes ya tuvieron que romper un sector porque la cañería estaba rota, pero bueno, y ahí él se quedó comprometido en empezar con la reparación, el arreglo del lavadero. Hasta el día de hoy no hay una solución. Y compraron dos máquinas, hay que reconocer que compraron dos máquinas, siguen embaladas ahí, hace cuatro meses aproximadamente, siguen embaladas, y no hay un comienzo de obra, no se ve nada, absolutamente nada. Gracias.